No sé, a algunos concejales, diputados que han sido de acá también, que hace años que estaba esta nota ya, que ya estaba firmada, que seguramente debe saber todo, pero a ninguno le interesó de salir, que salga este mérito deportivo que estamos buscando todos, a un sustento de cada día para las familias, familias que algún tiempo, en aquella época joven, hemos querido representar a Anta, a Salta, al país, porque hemos ido por varios lugares y bueno, y ahora queremos que tenemos un sustento para poder vivir, para poder no trabajar tanto como debemos hacerlo acá día a día, y bueno, para poder vivir, vivir más tranquilo, ¿no? ¿Cuántas peleas tengo? 43 peleas, salí fuera del país, he andado peleando por un eliminatorio por el título del mundo, dos veces, dos ocasiones, que gracias a Dios he conservado mi récord, porque pelear una eliminatoria por el título del mundo no es fácil, y estar rankeado en el ranking mundial es diferente al ranking nacional, y bueno, gracias a Dios he tenido la suerte de estar en ese nivel, ¿no? Y bueno, ahora necesitamos que tengamos ese aporte para poder contar con eso para poder vivir. Yo, por ejemplo, tengo 51 años, y con Dori tengo que tener 58 capaz, no recuerdo bien, pero hay gente que está, y más o menos estaban en promedio de 14 a 16 boxeadores, de acuerdo para el año que viene, si llegara a Jómez, se me creo que se sumarían dos boxeadores de acá, del departamento de Anta o de Salta, ¿no? Eso estábamos conversando, porque ahí, la reunión que hicimos ahí en la Secretaría de Deportes en Salta, porque nos fuimos hasta ahí, y bueno, yo comenté a varias personas que íbamos a ir a tener esa reunión, o si no, íbamos a ver la primera salida, la primera, encontrar y hacer esa reunión, para ver si lo escuchaban, y bueno. ¿Lo escucharon? ¿Qué pasó en Deportes? Sí, llegó el Secretario de Deportes, y nos comentó, y nos dijo que se va a poner en campaña a hacer, así que ahora estamos viendo si qué, el presupuesto, para que tomen las cartas, para el presupuesto, para darlo a cada uno, ¿no? Y bueno, yo he entendido que se han beneficiado, yo sé, bien, porque se han beneficiado otros deportistas, no hablo de fútbol, ¿no? De otros deportistas, y bueno, nosotros que lo habíamos presentado, todavía no. Entonces, no somos muchos, no somos, como decir, 100, somos, hasta ahora, me creo que somos 14, me creo, no recuerdo bien. Ahora, Toro, ¿ustedes tienen que presentar algún tipo de aval, en este caso, de que han sido boxeadores profesionales en su momento y demás, o no? No, me creo que los datos que nos pidieron, todos los datos, la dirección, dónde vivimos, me creo que la actitud física, y bueno, el lugar en que estamos, y me creo que ya el récord, entrando en el nivel nacional, se ve cuántas peleas tienen, porque está, en el récord, hay un libro, un libro anual de deportes, de la Federación de Buenos Aires, que hay figuras cuando ingresaste a ser profesional, y cuando finalizaste. Entonces, ya no, no creo que no, y sale a dónde peleaste y a dónde no peleaste. Así que, me creo que no tienen que decir, ¿no? Porque yo estoy conocido por nivel mundial, y sabemos, yo también, como otro nivel nacional, pero salieron a pelear, y pelearon, también no estudiamos, porque no tenemos ese tiempo. Y bueno, vamos a tener, me creo que otra reunión, pero Dios quiera que sea con beneficio, ¿no? Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y un saludo a todos, Joaquín González, hasta luego.